No quitan el dedo del renglón. Contratos individuales o alternativa de empleos por hora. La propuesta o iniciativa en el Congreso Nacional sobre un Plan B por la derogación de la Ley de Empleo por Hora lleva a empresarios a considerar una propuesta que detalla patronos y trabajadores pudiesen ponerse de acuerdo en horas y jornadas, trabajo mediante contratos individuales y que no necesariamente el horario laboral debe ser de ocho horas. Así lo explican. Bueno, nosotros entendemos que ha habido recientemente un dictamen de la Corte Suprema de Justicia en el cual se hicieron una aclaración sobre una petición que hizo el honorable diputado Mauricio Villada Bermúdez en el cual se puede disminuir la cantidad de horas trabajadas y ser un arreglo personal entre ambas partes. Yo sinceramente creo que nosotros tenemos que tener una ley de empleo por hora. Creo yo que se debe dar. Honduras lo necesita y la gente lo necesita. Principalmente pues todos aquellos jóvenes que desean seguir estudiando y trabajando y que necesitan el sustento para poder mantenerse, para poder trasladarse a diferentes partes del país y obviamente pues o sea es un derecho que todo mundo necesita. Pero este asesor de gobierno en materia económica advierte que no se confunda un acuerdo con un subempleo. Si existe normativa que lo permite no habría problemas legales. Es cuestionable o no, así lo detalla. Usted está hablando ahí de subempleo, ahí estamos hablando de un problema ya laboral donde no media contrato, mire, donde no media contrato, ahí usted tiene abuso, existe el abuso laboral. Claro, perfectamente puede trabajar un par de horas semanales, eso existe en todo el mundo. No necesita una ley de empleo por hora para trabajar horas, trabajar por hora en una empresa. Si es que se pongan de acuerdo, si queda en la norma, si queda en la ley, y que de común acuerdo puede trabajar horas extras, pues que se las paguen. Porque si se trabajan horas adicionales y no se pagan, eso se llama subempleo. Eso es subempleo, está trabajando más de la jornada y no recibe el salario adecuado. Según detalles del Consejo Hondureño de la Empresa Privada con la Ley de Empleo por Hora, al menos unos 700 mil puestos de trabajo se crearon. Al derogar la normativa en el Congreso Nacional, lo que se criticó es el hecho de no tener un plan B. A la fecha, muchos diputados continúan cuestionando qué oportunidades o qué procesos se le va a dar a una nueva ley para generación de puestos laborales. La alternativa más certera es la del diputado Mauricio Villeda de el Partido Liberal de Honduras, cuya opinión a esa normativa también la vierte la Corte Suprema de Justicia. Con las imágenes de Alan Godoy y la edición de Aldo Acosta, para HCH Noticias, Fanny Zúñiga. HCH Noticias, Fanny Zúñiga. Gracias por ver el video.